Miren el camino que hay acá, en medio de este bosque amigos, recordarles que estoy en el medio, en el medio, en el medio, en el medio totalmente del bosque. He caminado varios kilómetros para entrar a este monte amigos, y ahora voy a seguir este camino a ver a donde me lleva, será la casa del pomberito. Miren amigos, que extraño que está esto, amigos, miren que manera de ver cuevas en los árboles. ¡Santo Dios, la Virgen! Miren como continúa el camino para allá, allá se ve que hay algo, algunas pistas, será de algo. Esperen amigos, que antes me emocioné con esto, miren, miren, miren. ¡Wow, wow, 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 wow! Tremenda cueva amigos, escuchen. ¿Escucharon ese silbido? O grito. ¡Wow, wow, amigos, miren lo que es esto! Ese pájaro extraño anda gritando, amigos Me anda rondeando Guau, guau Vivirán duendes aquí Guau, 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 guau Qué bella cueva, mis amigos Se me traban las palabras por ahí de la emoción, amigos Hay muchos caminitos aquí Guau, miren, miren, miren Qué es eso, amigo Como tipo rastros Esto es tremendo, amigo Lo que vine a hallar, eh Será que viven seres elemental aquí Aquí debería usar la Spiribov Como me dijo mi amigo Miguelito Te ve, investigando, los conocí, un gran saludo para él Recomiendo su canal También de naturaleza macho que de retro Somos sintonía Tengo un chamamesero Eh... Hay como unas cacas Eh... Defecada ahí, amigos No sé de qué es Está maravilloso Este bosque está maravilloso, amigos Voy siguiendo ese camino Pero no sé a dónde me lleva Qué cueva tan extraña Miren Miren, amigos Guau, tipo una ropita Miren Una ropita será de duende Guau, amigos Una tela viejísima Es parece Pareciera Una sábana O algo para cubrirse Que se cura del frío Los duendes Es impresionante, amigos Lo que vine a hallar En esta partecita nomás, eh Recordemos que este bosque Es grandísimo Decirles, digo que Y acá sigue este camino No sé a dónde Me está llevando Me está llevando Este camino me está llevando, amigos No sé a dónde Pero me está llevando, amigos Tengo que tener cuidado Mucho cuidado También a dónde Hacia dónde me está llevando Qué es eso, amigos Qué está extraño esto Guau, amigos No, no, no Esto es Ahí no sé si ustedes lo notarán Donde le hice eso a una cámara Es como si fuera Una camita Una camita Donde los duendes Jugaran allí O Una hamaca, perdón Como una hamaca Que ellos Pudieran jugar aquí Eso que se ve ahí A ver Mire ¿Vieron? Como una cama suspendida Entre Entre las ramas Entre los árboles Bueno, no árboles Precisamente ramas Guau, guau, guau Este bosque es asombroso, amigos Ya tenía el zoom De la cámara Mil, perdón Es impresionante Voy a seguir el camino este El camino este Y no sé Hacia dónde me conduce Les digo que Se escucha que hablan por ahí Se escuchan vocecitas Risas Se escuchan Pero qué Este lugar se ve muy limpio Amigos Lo voy a volver a explorar Este bosque Ahora voy a cortar el video Enseguida Para que no se haga muy largo Para poder Subirlo nuevamente Nuevamente Al canal Yo amigo Creo que cuando camino Hago mucha bulla Porque Estos zapatos Son zapatos Punta de acero Zapatos especiales Diríamos así Eso Eso que es De bajo Costo O más Bueno Sí Bueno Para aquellos lugares Ya había explorado En videos anteriores Pero es donde se escucha Mucha bulla Como que hablan Amigos Voy a cortar el video Voy a cortar el video Bueno Para acá sigue el bosque Que lo voy a Seguir explorando Porque esto sigue Sigue para adentro Para adentro Amigos Es grandísimo El bosque este Pero vieron Lo que vine a encontrar En este camino Es fantástico Amigos Ese es el lugar De ser elementales Ahí no tendría Que andar Nadie Amigos Si no molestarlo Porque ese Aquí es el lugar De ellos Esta es la población De ellos Esta es La población De ellos De ellos De ellos Gracias por ver el video.